hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a mi canal soy de king of lcv y esto es conan exiles y hoy voy a mostraros cómo se cocina la carne como se asa la carne en ps4 con la hoguera ya construida y todo en un refugio es uno de los objetivos asar la carne y es tan sencillo como seleccionar la madera ponerla aquí seleccionamos la carne con la equis la saltamos con la equis y luego pulsamos el l2 y ya se activa el cocinado se va consumiendo la la leña y se basando los filetes o lo que la carne que hayáis conseguido matando a los animales y luego ya podemos recoger la leña y todo y la carne asada de escoger coger todos pues vamos al triángulo y recogemos todo y ya tendríamos la carne aquí en el inventario veis filete asado este suele durar más porque al estar asado tiene más duración que la carne cruda no se caduca tanto como veis aquí hay una aquí ya hay carne ya putrefacta a la mínima pues empezará a pudrirse no y no puede causar hacer que enfermemos y demás entonces viene bien siempre cocinarla veis como ahora así que espero que os haya gustado el capítulo de hoy ha sido bueno una simple aclaración verdad pero por lo menos ya sabéis sabéis cómo se hace en ps4 el tema de cocinar vale a pasar la carne y demás así que bueno espero que os haya servido de ayuda ha sido un placer como siempre compartir con vosotros estas cositas muchas gracias por todo un saludo y hasta la próxima campeones